Con el fin de elaborar y analizar propuestas legislativas con un mayor enfoque y especialización en temas de derechos humanos a favor de las mujeres, la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo para crear la Comisión de Igualdad de Género. La Comisión de Salud y Asistencia Social hace un llamado a la ciudadanía a mantener las medidas de prevención sanitaria para evitar contagios de COVID-19, esto ante el uso opcional del cubrebocas en espacios abiertos. La Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social aprobó un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades estatales y municipales en materia de seguridad pública y protección civil a que actualicen sus protocolos de seguridad para eventos deportivos. Con el objetivo de fomentar acciones para un manejo adecuado y eficiente del agua, se celebró el foro el Congreso del Estado y los Jóvenes Haciendo Conciencia en el Cuidado del Agua, organizado por la Comisión del Agua y con la participación de jóvenes potosinos de educación media superior. En la sesión 25 de la 63ª Legislatura, fue aprobada una reforma a la Ley de Mejora Regulatoria para definir quiénes serán las personas que deberán integrar el Consejo respectivo, así como un exhorto al titular de la Secretaría del Trabajo del Gobierno Estatal para regular permisos a las y los trabajadores para vacunación contra COVID-19 y que no se vean afectados laboralmente. Además, se turnó a la Comisión de Educación la iniciativa para celebrar el Parlamento de las Niñas y los Niños 2022, entre otros asuntos. Los detalles de todo esto y más, congresosanluis.gov.mx y en todas nuestras redes sociales.